Solo quería sorprender y al destino que corre Beso que no llega la palabra que se canta Y si tuviera que contar mi vida en dos palabras Y en dos palabras, y en dos palabras Tú y yo Solo quería sorprender y al destino que corre Beso que no llega la palabra que se canta Y si tuviera que contar mi vida en dos palabras Y en dos palabras, y en dos palabras Tú y yo Me olvidaste y te olvidé Me quisiste y yo te quise Me olvidaste y te olvidé Ay, con el pago que me diste Ay, con el mismo yo te pagué Ay, con el pago que me diste Ay, con el mismo yo te pagué Tú me lo tienes que dar Tú me lo tienes que dar Tú me lo tienes que dar Que el tacón de la bola que por aquel coreao y por aquel medio rosa ay ese que tú te llamao por aquel medio rosa ay vale más tu dulce nombre aquel pila de en Zaragoza ay vale más tu dulce nombre aquel pila de en Zaragoza tran 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 siempre seré mi estrella tran 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 siempre seré mi estrella que la luna y el calor ya en mi pena y en mi piel por eso siempre siempre seré mi estrella ay 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 ay